Mi madre es una persona alegre, positiva, divertida, un ser de luz, la verdad. Y voy a hacer que lo que le queda de vida para mí sea inolvidable. Lo peor de ser triple negativo con metástasis múltiple es ser consciente en todo momento de tu diagnóstico, o sea, es tener clara la realidad de tu situación, que es saber que te estás muriendo. Y lo bueno es que yo no he permitido que el cáncer, un triple negativo con metástasis múltiple, me cambie mi forma de ser. Yo he elegido seguir siendo Hilda Siberia. Me he convertido en la TikToker, la influencer que da visibilidad al cáncer desde un punto de vista que nadie se imaginaba. Me escribía gente que estaba en la misma situación y me ponían cómo puedes bailar, cómo te puedes reír sabiendo que tú vas a dejar solos a tus hijos. Yo sé que me estoy muriendo, lo sé, eso no hace falta que nadie me lo diga, pero es que tengo la generosidad de saber que me estoy muriendo y enseñarte que tienes otro camino. Sonreír, vivir. Te queda un mes, te quedan dos, te quedan tres. Vive, vive, vive. El final ya lo sabemos. Hace ocho años fui diagnosticada de cáncer de mama. Estaba embarazada y bueno, pues en el diagnóstico estuve nueve operaciones en total. Hasta que hace un año y medio se me diagnosticó triple negativo con metástasis múltiple. No me gusta utilizar la palabra perder porque no creo que nadie pierda una batalla, pero somos las que desgraciadamente acabamos falleciendo. Quizás lo que intento hacer visible pues con todo es el hecho de ojalá de tiempo para que yo me pudiera curar, pero no yo, yo y todas las que están en la misma situación que yo. Necesitamos investigación, que esa investigación se convierta en nuevas oportunidades y que esa oportunidad llegue a todas. El cáncer de mama triple negativo es más o menos un 15-20% de los tumores de cáncer de mama. Por lo tanto, a no ser tan frecuente, tiene menos investigación que sus hermanos, sus otros tipos de cáncer de mama. Cuando hablamos de cáncer de mama, triple negativo metastásico. Y los oncolos hablamos de un poquito más de control de enfermedad, un poquito más de supervivencia. Pedí un poquito más para estar aquí con mis hijos y es ese poquito más que pido cada día, que a su vez ese poquito más que cada día me está costando estar aquí. Pero ese poquito es un tiempo en el que vamos a exprimir al máximo y vamos a vivirlo a tope. Se puede sonreír aunque sepas que tienes un diagnóstico que no es nada bueno, que sabes cuál es tu realidad, pero siempre elijo sonreír. Y si en eso puede ser que arrastre y ayude a tantas miles de personas como lo estoy haciendo, pues lo seguiré haciendo porque al final a mí no me ha cambiado mi forma de hacer y a mí me ayuda a su vez, que es lo que llamo yo siempre, mi efecto húmeral, que es ayudar, a su vez me ayuda a mí. Mi madre llega a mucha más gente de la que uno piensa. La gente quiere un montón a mi madre. Y la ayuda a muchísimas pacientes a ver su enfermedad de una forma diferente, con esa alegría, con esa ilusión, con esa fuerza, con esa vitalidad. No me quería poner ni pañuelos, ni peluca, ni nada, sino calva. Yo quiero llevar mi enfermedad a mi manera, pero también explicarle a los demás de no te sientas señalada o yo por mostrar mi cicatriz. O sea, es decir, no, mira, tápate un poquito. No, ¿por qué me tengo que tapar? O sea, no soy yo la que tengo el problema, el problema lo tienes tú. He intentado que sea visible todo lo que se tapa, todo lo que se oculta. Ahí está Isla. Pues si usted te está equivocando, pues ahora te lo voy a enseñar en el doble. El dolor a veces lo puedes convertir en tragedia, por así decirlo, o en fuerza. Y mi madre ese dolor lo coge, lo hace una bola, lo tira y mete canasta. Estamos aquí en el aeropuerto de Telerife rumbo a Madrid para ver a Javier Cortés y estar con él. Por fin lo voy a conocer. Javier Cortés, pues Javier Cortés pasa, llega a mi vida de esa forma como pasa toda mi vida, de las casualidades más bonitas. Todos los pacientes tenemos Hildas en nuestro interior. Lo apasionante de Hilda es que ella es continuamente Hilda. Siempre, nunca dejo de ser yo. ¡No me lo puedo creer! Pero cara, tía, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mira, la mata. Tiene más pelo que yo. ¿Qué tal? Ya se lo va a decir. ¿No se ha de estar aquí? No, esta era sorpresa. ¡Sorpresa, sorpresa! Y es la persona que de la mano de Isas Núñez son los que están llevándome en todo mi reto y en todo mi diagnóstico. Los dos están determinando cuáles son los pasos mejores a seguir para mí, para que esté un poquito más aquí. Esta alegría que tiene ella se transmite. Y aquí estoy con mi grandísimo, don Javier Cortés, que ha dado la sorpresa. Porque no se puede olvidar que sí, que hay un cáncer de mama, que es rosa, pero es que las triples negativos, con metástasis múltiple, no somos rosa. Todo lo contrario, o sea, somos un número que desgraciadamente es un número negro, que somos el número de las que perdemos la vida. Yo lo que he aprendido es que la mejor medicina es de hacer sonrear a los demás. A mí no tengo, o sea, cuando a mí me preguntan, Hilda, ¿tú lloras? Yo no, de verdad que lloro, pero no lloro por mí, no lloro por mi situación. Lloro precisamente por la pena de, voy a dejar a tres niños que me van a necesitar. Dejo a mi marido, a mis padres, por ellos. Pero nunca he llorado por mí, nunca, nunca. No me gustaría que se cortara esto, porque esta es la realidad de mucha gente. Ellos lo pasan peor, porque es lo que decía el otro día, Valeria me decía, es que yo sí te veo como te estás apagando. Hubo una etapa en la que no sabía cómo controlar tantas emociones. Era algo súper difícil, en plan, ver como una persona que quieres todos los días, que se está apagando, por así decirlo, es duro. Lo que yo he tenido claro es que lo que quiero es vivir, y no dejar de vivir. Y yo siempre lo digo, prefiero morirme que perder la vida, y se pierdes el momento de que dejas de vivirla. Entonces yo quiero vivir cada día. Quiero vivir con ella lo que pueda y lo que tenga ahora. La tengo aquí, y es lo que valoro. Que la vida es como un baile, ¿no? Que la canción que estás escuchando te puede hacer llorar, pero qué bonito es que la escuches, porque eso quiere decir que sigues estando viva para poderla escuchar. Y qué bonito es que la bailes, porque quiere decir que todavía sigues sintiendo para bailar. Hasta el último segundo de mi vida, hasta que ya no pueda más, bailaré. Hasta el último segundo de mi vida, hasta el último segundo de mi vida,